¿Qué tal amigos de YouTube? Con el gusto de compartirles. Por este ratito, y solo por este ratito, sin cubrebocas, porque es muy incómodo hablar con el puesto, y ya me dijeron que no me lo ponga como si fuera hamaca de la papada. Usemos cubrebocas en la calle, en nuestros negocios, la situación pandémica está peor que nunca, al menos en nuestro país, y lo debemos tomar muy en serio. Permítanme solo este ratito retirarlo. Y aquí estoy, una vez más, compartiendo con ustedes otras de mis infinitas anécdotas en el mundo de la televisión, que tanto les han llamado ustedes la atención, con la cual les estoy muy, pero muy agradecido. Al final vamos a platicar de los otros videos, sus comentarios, las reacciones, la respuesta de ustedes, en fin. Hoy les quiero platicar del por qué despidieron a Guillermo Ochoa de Televisa. Bueno, no tanto del por qué lo despidieron, que ese es un tema del dominio público, especialmente en el periodismo televisivo, sino más bien mis comentarios, un análisis personal de lo que ocurrió. Los milenials han de creer que me refiero al portero de la América. No, no hablo de él. Hablo de Guillermo Ochoa, que en los 70s y 80s era el principal conductor matutino de la televisión mexicana. Ya en otro video, que aquí arriba les aparece la sugerencia, les conté cómo logré mi sueño de trabajar en Televisa, concretamente en aquel programa legendario de hoy mismo, al lado de Guillermo Ochoa y de Lourdes Guerrero. ¿Dónde y quiénes me dieron la primera oportunidad de trabajar en la televisión? En 1989, todos vimos cómo Guillermo Ochoa fue despedido de Televisa por haber transmitido en su programa una entrevista muy larga a Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, el líder del sindicato petrolero que tuvo varios enfrentamientos durante su campaña por la presidencia con Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994. ¿Por qué ocurrió todo esto? Cuando Salinas de Gortari recién había obtenido la presidencia a un mes y unos días, ordenó la detención y encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia La Quina por los distintos enfrentamientos que habían tenido entre sí. Expertos políticos han afirmado que ese golpe le sirvió al presidente para decirle al país quién mandaba aquí. Pero eso es política. Nuestro tema es el hecho de que Guillermo Ochoa en hoy mismo había entrevistado en el estudio a este líder petrolero tiempo atrás, antes de que Carlos Salinas fuera presidente. Y esa entrevista fue muy larga. Cuando Salinas decide mandar detener a La Quina e imputarle quién sabe cuántos cargos y exhibiéndolo a la sociedad con decenas de armas de alto poder y cómplices y todo un show mediático, Guillermo Ochoa toma la decisión de repetir en su programa aquella entrevista que le había hecho a La Quina tiempo atrás. Hay un canal de YouTube que se llama La Octava, donde el periodista Julio Astillero de Grupo Radio Centro hace entrevistas y en octubre del año pasado publicó una con Guillermo Ochoa y durante la conversación se abordó este tema en particular. Veamos. Se suponía que iba a pasar una edición de aquella entrevista, pero una pequeña edición donde se le preguntaba eso del padrino. Y cuando comienzo a verla, sí se me hizo larga, se me hizo larga, extensa, demasiado extensa esa entrevista. ¿Y qué pasó? Pues que el productor se lo dejó al que sigue y el que sigue, el que sigue y terminó haciendo la edición un muchachito que acababa de entrar a Televisa. Y francamente, pues no porque haya sido tonto, sino porque era nuevo, muy nuevo, pues se hizo una cosa mal hecha, mal hecha. Yo no tenía otro material. Entonces, pues la pasé al aire. Cuando yo vi esa entrevista aquí en YouTube, me sorprendí muchísimo de las declaraciones de Guillermo Ochoa. Lo que él dijo que pasó no ocurre en la televisión. Esas cosas no se le dejan al muchachito más inexperto recién contratado. Quizá eso lo puede creer el público en general, pero no quienes durante muchísimos años trabajamos en noticieros, especialmente en Televisa. Por eso me llamó la atención el tamaño de tal declaración de Guillermo Ochoa. Continuando con lo ocurrido por haber transmitido esa entrevista hace 31 años, era lógico que se iba a armar un caos. Aunque Guillermo Ochoa en esa entrevista dice que nadie en ninguna oficina gubernamental le reclamó nada, es fácil sospechar que los teléfonos en Televisa empezaron a repiquetear desde los pinos en el momento en que esa entrevista empezó a transmitirse. Párenle, seguramente gritaban en las oficinas del más alto poder en México. Pero la entrevista no la pararon, siguió y siguió y siguió hasta que pasó al aire los dos grandes tramos editados. Ese mismo día Guillermo Ochoa fue llamado a las oficinas de Televisa requerido por Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, y Ochoa le cuenta a Julio Astillero lo que el tigre le dijo. Dice, tú no tienes idea del daño que le has hecho a esta empresa con la entrevista que pasaste esta mañana. Y más que la empresa, a México. Entonces le dije, carapa, cuidado, le digo, perdóname. Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga, padre, desde luego, el tigre. Emilio Azcárraga. Tú no tienes idea del daño. Mira, yo no sé lo que hice, etc. Bueno, quiero que me entregues tu oficina el viernes, creo que era jueves, mañana viernes, quiero que me entregues tu oficina y voy a despedir a tu equipo. Entonces yo lo que le contesté, y es absoluta y totalmente, la verdad es, está bien, está bien, si tú lo consideras así, pero mi equipo, ¿por qué? Le dije. Dice, bueno, pues ya veremos. Hasta luego, Emilio. Hasta luego, Memo. Y fue eso. Así ocurrió. Guillermo Ochoa fue despedido de un día para otro, de esas en que mañana ya no sales al aire. Corríjanme ustedes, amables suscriptores, pero no recuerdo un precedente similar en la televisión, y no solo eso, sino lo peor. Guillermo Ochoa fue despedido de la empresa junto con todos sus colaboradores en el programa, es decir, la nómina completa. Un total de 42 personas, con dos excepciones, Antonio de Valdés y Lourdes Ramos. De Antonio de Valdés puede decirse que él siempre ha pertenecido al área de deportes, pero, ¿y Lourdes Ramos? ¿De qué privilegios gozaba? Hay niveles en la tripulación y en los pasajeros, pero a la hora del hundimiento del barco, no para todos hay salvavidas, porque los otros conductores, productores, directores, editores, realizadores, camarógrafos, asistentes, redactores, coordinadores, choferes, secretarias y hasta mensajeros, se quedaron sin chamba de manera inmediata por órdenes de arriba. Muchos ex empleados de antaño de Televisa y yo también coincidimos en que empresarios como Emilio Azcárraga, Milmo el Tigre, ya no hay. Y además se decía que era muy justo, pero esta vez él cometió una de las peores injusticias en el mundo de la televisión y sus empleados. Ni el Citatir, ese sindicato blanco de trabajadores de la televisión, que en realidad está para Televisa y que nunca supe qué apoyo les daba o les da a los empleados, además de un guajolote de fin de año, pudo hacer nada. Los 42 empleados que trabajaban para Guillermo Ochoa fueron puestos de patitas en la calle de un día para otro, solo por la osadía de este conductor de pasar al aire una entrevista donde un líder petrolero se jactaba de muchas cosas al mismo tiempo que el presidente de la república se había encargado de encarcelarlo. ¿Qué culpa tenían los empleados de Guillermo Ochoa? Ninguna, pero Emilio Azcárraga Milmo el Tigre eso no le importó y agarró parejo y todo lo que oliera a Ochoa los corrió. Para el público joven de las redes sociales esto puede parecerles hoy algo muy normal, pero en mis tiempos, en las décadas anteriores a este milenio, eso era una osadía. Les decía hace unos minutos que desde que vi esa entrevista con Guillermo Ochoa en el canal de YouTube de Julio Astillero, muchas cosas se me hicieron muy raras. Eso que dijo de que el productor del programa le dejó la edición de la entrevista al que sigue y este al que sigue y este al que sigue y así, eso no ocurre en la televisión. Una entrevista con un personaje de esa importancia, en ese momento, de esa duración y de ese impacto mediático no se le deja a cualquier editor. Además cuando los noticieros están al aire hay un cálculo del tiempo que duran los reportajes y las entrevistas. Desde antes de entrar al aire esos datos ya se tienen porque hay un total de tiempo que deben ajustar. Se me hace imposible que el programa haya comenzado y tanto Guillermo Ochoa como el productor del programa no supieran antes si la entrevista duraba 5, 10, 15, 20 o 30 minutos. Entrar al aire sin esos datos es aventarse como el borras. Se los digo por experiencia. Yo, Abraham Guerrero, le estoy muy agradecido a Guillermo Ochoa porque gracias a él logré poner un pie dentro de las instalaciones de Televisa por primera vez. Él me abrió las puertas de su programa. Después ocurrieron muchas cosas con las que me vi beneficiado y nunca dejé de perseguir un sueño. Pero por muy agradecido que esté con Guillermo Ochoa, me parece muy atrevido y además injusto lo que dijo en esa entrevista. Echarle la culpa al editor según él, más inexperto, 30 años después. Eso fue otra osadía. Si quieren ver la entrevista completa y que dura 56 minutos, aquí arriba les está apareciendo la sugerencia de ese video. Y para sorpresa de muchos, especialmente la mía, unos días después este mismo periodista, Julio Astillero, en ese mismo canal de La Octava, de Grupo Radio Centro, entrevistó a aquel editor que según Guillermo Ochoa era un muchachito novato e inexperto y por eso fue el responsable de todo el caos que se armó. Su nombre es Fernando Álvarez Díaz, por supuesto que buscó la oportunidad de defenderse de las declaraciones de quien fue su jefe hace más de 30 años y Julio Astillero le otorgó esa oportunidad. Y me decepcionó tremendamente escuchar esta explicación que acabamos de oír. El caso es que aquí tiene al muchachito que hizo esa edición, según la versión de Guillermo Ochoa, que en realidad no se trataba de un muchachito inexperto que acababa de entrar a Televisa porque yo ya tenía este cargo de coordinador de edición. Ahí tienen a Fernando Álvarez Díaz dando su versión de los hechos y explica exactamente qué fue lo que ocurrió. Llega el señor Ochoa con un asesor de información de la presidencia de Televisa y ¿cómo transcurre la edición? Bueno, pues el señor Ochoa directamente va revisando tramo por tramo la entrevista que le hizo a la Quina. Esto va, esto no va, esto sale, esto sí, en fin, así todo el tramo, ¿no? Lo que dice el editor Fernando Álvarez es contundente. Guillermo Ochoa estuvo ahí mismo, en el cubículo de edición, dando instrucciones de qué sí poner en la edición y qué quitar. Y no lo hizo ante un muchachito inexperto, como Ochoa dijo. No fue de ninguna manera un trabajo mal hecho de un muchachito inexperto, porque este trabajo nunca en primer lugar se lo dejarían a una persona así, ¿no? Así ocurrieron las cosas. Fernando Álvarez le platica a Julio Astillero cómo estuvo la junta a la que fueron citados al día siguiente todos los empleados que trabajaban en la producción de Guillermo Ochoa. Cuando llego a la redacción me encuentro con todo el equipo, reporteros, redactores, editores, equipo de producción, asistentes, secretarias, todos, menos Guillermo Ochoa. Nos llamó mucho la atención porque nadie sabía de qué se trataba. Todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el motivo? Pero nos extrañó mucho ver que estaban vaciando la oficina de Ochoa, ¿no? Metiendo en cajas todo lo que había y sacando todo lo que estaba en su oficina. Dijimos, ¿qué habrá pasado? Nos llevan a la sala de juntas. Estuvimos allí especulando sobre lo que hubiera sucedido. Llega Javier González, un ejecutivo de la vicepresidencia de noticieros, y nos dice, de forma muy escueta, casi sin dar más explicación, que a partir de este momento, todo el equipo de Guillermo Ochoa, desde él hasta el chofer, 42 empleados, son baja de la empresa. Y tienen prohibido poner un pie en cualquiera de las instalaciones. Y tienen que dejar en este momento aquí sus acreditaciones, sus gafetes, y con la advertencia de que están boletinados, por lo que no se pueden parar por aquí. No les puedo decir nada, lo único que les puedo decir, ojo, lo único que les puedo decir es que es una orden directa de la Secretaría de Gobernación. Así. Ni más que decir, ¿no? Usted escuchó eso. Yo escuché eso. Así han sido las cosas en los noticieros de la televisión. No habemos muchachitos inexpertos que tomamos decisiones de ese tamaño, con materiales o entrevistas de tal importancia por la coyuntura política de ese momento. Todo se planea, todo se pregunta, todo se define, y no por una sola persona. Claro que hay un director general, pero ese director general no piensa solo. Tengo el gusto de tener aquí en mi canal, en este video, a Fernando Álvarez Díaz, quien en ese entonces, hace más de 30 años, era coordinador de edición de Hoy Mismo, como después lo fue de otros programas posteriormente. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad que me das de platicar contigo sobre este tema. Me acuerdo muy bien de ti porque compartíamos las islas de edición en aquellos tiempos y te aprecio mucho este espacio que me otorgas. Platícame, Fernando, ¿cuáles son las impresiones a un año de tu entrevista con Julio Astillero y a más de 30 años de ocurrido este episodio? Sí, muchas gracias, Abraham. Primero que nada, muchas gracias y qué gusto verte después de tanto tiempo. Y, claro, con todo gusto te platico. Mira, sí, ya tiene, ya va a ser un año de esta entrevista que estuve con Julio Astillero y en esa ocasión después pensé que me quedé con una cuestión que quería yo aclarar y que quiero comentar ahora que me hagas esta oportunidad para aclarar este punto que yo considero es muy importante. Aunque suene como algo increíble y lógico, paradójico, a nosotros nos corrieron desde Guillermo Ochoa hasta el último trabajador que estábamos en su equipo por hacer bien nuestro trabajo. Eso quiero que quede muy claro. No fue, dijo Ochoa, por un mal, un trabajo mal hecho o porque la entrevista haya sido muy larga. No, nos corrieron por hacer bien nuestro trabajo. ¿Y esto qué explicación tiene? ¿Qué sentido tiene? Pues que nosotros, más bien, Memo Ochoa lo que quiso fue aprovechar la oportunidad periodística de ese momento y eso fue lo que hicimos. Y te lo voy a explicar y voy a aprovechar para agarrarte como ejemplo. Vi un video que tú pusiste sobre cómo fue que se obtuvo en Televisa el video del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿te acuerdas? Bueno, en ese tiempo todo el país sabía que habían asesinado al candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, pero nadie había visto una imagen, un video. Y días después, estando tú trabajando, te diste cuenta que tenías a la mano el video donde se ve el asesinato, el momento del asesinato de Colosio, ¿sí? Y luego, como periodista, luego, luego, lo que viene a tu mente es yo tengo que hacerme de ese video, yo tengo que tenerlo, es una primicia. Es una primicia súper importante, ¿sí? Y a eso te aplicaste. Ok, eso es legítimo, eso es ético, profesional y un periodista. Es lo que todo periodista quisiéramos tener todos los días, esas oportunidades, ¿no? Indudablemente, Fernando, cuando la imagen del balazo a Colosio nos llegó a Televisa fue un momento muy álgido en producción de noticieros, como el que ustedes tuvieron con el tema que hoy nos ocupa. ¿Qué habrá pasado por la mente de Guillermo Ochoa bajo la coyuntura política de la detención de la Quina? Lo que él hace es recordar que él tenía una entrevista grabada en el estudio de hoy mismo, tiempo atrás, con la Quina, donde describe toda su vida, ¿no? Su carrera, lo que hizo y las cosas que hacía, en fin. Y entonces él quiere aprovechar esa oportunidad, esa oportunidad periodística de presentar a la Quina tal como era el día que lo habían detenido o al día siguiente, pero era la de Ochoa en ese momento. Eso es completamente legítimo, es honesto, es profesional y eso fue lo que hicimos. Pero, Fernando, cuando terminó ese programa, ese día, ese viernes 13 de enero de 1989, ustedes, sobre todo tú, no pensabas que habías hecho algo incorrecto. Y tan es así, Abraham, te voy a decir una cosa. Ese día, viernes 13 de enero de 1989, terminado el programa, estuvimos todos en la redacción, no hubo ninguna consecuencia, ninguna reacción. Todos pensamos que habíamos hecho lo que habíamos hecho bien, nuestro trabajo, como siempre, de todos los días. Nos fuimos, por ahí de las 3 de la tarde, la mayoría salíamos a esa hora, nos íbamos a nuestra casa el fin de semana. Pero, pues, después, en la tarde, cuando hubo ya las reacciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que, si hubiera sido un trabajo mal hecho, una edición muy larga, terminando el noticiero, hubieran salido las reacciones del mismo Ochoa. Me hubieran corrido. Pero no, ¿qué pasó? Pues que las reacciones de donde hayan venido, llegaron un poco más tarde, y por eso, me hablaron ya hasta la tarde-noche de este viernes, para decirme que me tenía que presentar el sábado, y todo lo que ya oyeron ustedes. Bueno, ¿cuál es el punto? Que no fue la razón, no fue que hayamos hecho mal nuestro trabajo, sino todo lo contrario, pero que pisamos callos que le dolió mucho a alguien que pensó, interpretó, según su criterio, que de alguna manera estábamos favoreciendo la imagen de la quina, a quien se tenía que dejar en la opinión pública como un delincuente, como un criminal, pero eso ya no es bronca de nosotros, ni es por criterio de nosotros, eso ya fue una interpretación política, y por eso nos corrieron, no porque hayamos hecho mal nuestro trabajo. Así es, Fernando, ustedes especialmente, tú no hiciste mal tu trabajo, Guillermo Ochoa no te llamó la atención inmediatamente después del programa, fue en el transcurso de las horas inmediatas cuando se tomaron esas decisiones, eran los tiempos, Fernando, en que Televisa estaba al servicio del PRI, siempre ha estado al servicio del poder, y en esos tiempos, los demás partidos ni figuraban, la democracia todavía tardó ese y otro sexenio más en llegar. Desde luego, Desde luego, desde luego, mira, hay otra cuestión que yo menciono con Astillero también, en estas cuestiones, principalmente cuando tocábamos aspectos políticos, por ejemplo, en la campaña de Salinas, lo que se promocionaba de él y todo esto, no salía de las ediciones que nosotros por iniciativa las hiciéramos, ¿sí? El día que estuvo Salinas de entrevista con Ochoa, el tigre, Emilio Azcara Gamilmo, estuvo en la cabina a espaldas, allí, atrásito de Chavo Ortiz, checando que todo saliera perfectamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la presidencia le interesaba muchísimo que todo lo relacionado con esa cuestión política quedara al cien. es en ese nivel en lo que se manejó la entrevista con la quina. Por eso, en videotape, si tú te acuerdas, este, todos nos veíamos porque era un lugar muy abierto, ¿no? Las partes de cristal. Bueno, cuando editamos la entrevista de la quina, nos dieron un cubículo aparte con cortinas para que nadie estuviera viendo lo que estábamos editando y no era que yo dijera esto sí, esto no, era Ochoa con un ejecutivo de asesor de la presidencia de Televisa, con lo cual, ¿qué te quiero decir? Pues que la presidencia de Televisa estaba enterada de que se iba a transmitir una entrevista de la quina en el segmento de Guillermo Ochoa a fuerza. Ahora, ¿qué pasa una vez que se termina la edición? ¿Sí? Yo tengo que informar que así como me lo indicaron, ya está editado y cuánto dura cada tramo. Y el productor me dijo, ok, lo que vamos a hacer es partirle en dos, pasar un segmento en la primera hora de siete a ocho y el que sigue de ocho a nueve. ¿Sí? O sea, perfectamente sabían cuánto duraba, qué contenía, en fin, todo. No había duda. Yo tengo la inquietud, Fernando, aunque Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero me dieron la primera oportunidad en Televisa y a él tuve poca oportunidad en realidad de tratarlo, ¿cómo era Guillermo Ochoa como jefe? Ah, mira, es otro punto muy importante. Independientemente de la imagen que yo tengo, lo que me preguntabas acerca de él como jefe y yo personalmente de él como periodista y te lo voy a decir de esta manera porque él durante un buen tiempo, tú lo sabes, fue el que tenía este, su sector del público muy importante de las mañanas, muy buena aceptación, ¿sí? Y la gente tenía mucha confianza en él por sus entrevistas principalmente, ¿no? Y porque era su fuente de información, principalmente del sector femenino en las mañanas. Bueno, era un periodista podía yo decirle, ¿sí? Pero era tiempo pasado del que ahorita yo considero puede ser que es un buen entrevistador, un buen conductor, un buen locutor, lo que tú quieras, pero el periodismo lo dejó morir hace 30 años. ¿Por qué? Porque a mi manera de ver traicionó la ética periodística, ¿sí? Y eso te lo explicaba yo hace rato con lo que hablamos de la oportunidad periodística, el no defender a su gente de esa manera, aunque él diga que sí, ante las cárregas yo no sé, pudo haberse dado ese comentario de que y mi gente qué, por qué, ok, estoy de acuerdo, pero una cosa es lo que hablara con el Tigre y otra cosa es lo que él pudo haber hecho personalmente por su gente, con decirte que simplemente se desapareció del mapa. Fíjate Fernando que en esa entrevista con Astillero Guillermo Ochoa defendió mucho a Televisa, no quiso hablar mal de la empresa, hasta le cuestiona a Astillero, ¿a poco quiere usted que hable mal de Televisa? Está bien, está en su derecho, pero es una empresa que ya no es lo que fue, con un dueño que no es ni la sombra del que era, en un México que ya no existe y con una institución presidencial que tampoco y ahorita muchísimo menos. Cuando la empresa ya no es la misma, cuando el sistema ya no es el mismo, cuando el gobierno ya no es el mismo, estás defendiendo causas imposibles, pero todavía las defiende y no me hagas hablar mal de Televisa, ¿no? Oigan, yo le diría pues, a ver, ¿en qué año estamos? Pues, mi querido Fernando, me ha dado mucho gusto poder platicar contigo de esta, tu experiencia en Televisa que marcó de una manera muy abrupta el fin de una de tus etapas y que costó tiempo volver a abrirse camino y todo por esa injusticia laboral, una injusticia que arrasó contigo y con decenas de compañeros que lo único que hacían era ponerse la camiseta como nos la poníamos todos nosotros, obedecíamos órdenes y una inquietud del capitán del barco acabó hundiéndolo, Fernando. Tenemos muchas anécdotas que compartir sin duda y espero que pronto me aceptes otra invitación para que le cuentes al público algunas de las cosas las bonitas por supuesto que allá dentro de Televisa te pasaron. Claro que sí, con mucho gusto Abraham, cuando tú gustes aquí estoy, me da mucho gusto y te aprecio mucho, aunque antes éramos competencia profesional, eso es, de todas maneras yo te veía siempre como un cuate que tenía yo al lado. Muchas gracias Abraham. Al contrario Fernando, gracias a ti y da por hecho que te volveré a buscar. Claro que sí, cuando gustes. Pues amigos de YouTube, ahí tienen las palabras de Fernando Álvarez Díaz, coordinador de edición de Guillermo Ochoa en Televisa y que vivió en carne y hueso ese día en que él y 41 de sus compañeros se quedaron sin empleo porque a Guillermo Ochoa se le ocurrió transmitir una entrevista de archivo con el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia cuando el nuevo presidente de la República Carlos Salinas de Gortari lo había mandado encarcelar. Quiero agradecerles a todos ustedes los comentarios que me escriben en mis videos, todos los leo y casi todos los respondo. Cuando el tiempo me agobia les doy like y les marco el corazoncito para enterar los que los leí. No dejen de escribirme bonito o feo. Todo comentario es bienvenido y me halaga que se tomen unos segundos y a veces minutos para dedicarme sus palabras. Tomo en cuenta sus consejos. Ya voy a evitar frases como no me acuerdo, evitaré las groserías, pero a veces es imposible, sin embargo haré el esfuerzo. Me han preguntado la marca y modelo de este micrófono que elimina el ruido ambiental callejero. Es un micrófono Sennheiser de tipo cardioide modelo E935 y que desquita lo que vale. De todos modos en la edición aplico un filtro para la reducción del ruido pero es mínimo. El micrófono hace mucho de ese trabajo por sí solito. Por otra parte quiero aclararles que Lourdes Guerrero no fue mi mamá. De hecho, ese solo fue su nombre periodístico pero en realidad se llamó María Concepción de Lourdes Amparán Águila y tomó su apellido de su esposo el cineasta Juan Guerrero con quien tuvo un hijo de nombre Juan Pablo Guerrero que durante un tiempo fue comentarista de temas económicos en Televisa. En otros temas me piden que hablen de política de verdad no es mi fuerte es algo que a muchos nos tiene decepcionados y de eso hay bastante en las redes sociales. Me escriben ustedes de mi valentía al contar las cosas y que debo tener un buen equipo de abogados por si me demandan amigos solo estoy contando aquí en mi canal de YouTube lo que me pasó con quien me pasó y sobre todo como me pasó. No puedo hablar de cosas que si me han dicho me han contado que son muy fuertes que a ustedes les encantaría oír pero que a mí no me constan no puedo hablar de lo que no vi o donde no estuve y como dijo un día Jacobo Saludovsky nunca traicionen una amistad por una noticia. Muchos amigos míos me cuentan cosas que saben que nunca voy a hablar en redes sociales a menos que se conviertan en un tema político público y no por mí. también ustedes me han dicho que ya chole con videos de Televisa les prometo que vienen videos con contenido muy variadito. En mis futuros videos les voy a contar de mis anécdotas en TV Azteca con reporteros y conductores como Jorge Sarza Eduardo Salazar y Jaime Guerrero Salazar de Televisa claro y de manera muy especial con José Martín Zámano que es mi amigo personal confidente sentimental compañero de mil batallas epopéyicas en infinitas latitudes que hasta Zimbab el Marino y Alejandro Magno envidiarían. Buscaré que ellos me otorguen un poquito de sus espacios para recordarlas conmigo. También próximamente hablaré de CEPROPIEM el centro de producción de programas informativos y especiales que ya ni es centro ni es de producción y mucho menos de programas informativos ni especiales es el área encargada de la cobertura y transmisión oficiales de las actividades presidenciales y que cada vez ha venido a menos. Les voy a contar cómo yo solito les gané a todos ellos algunas coberturas y eso que son un ejército. Contaré con la presencia de gente especializada en el tema y en esa área. Les tengo que platicar también del Estadio Azteca de la etapa en que me gustaba mucho el fútbol y algunas anécdotas aún antes de trabajar en Televisa pero que ahí en el Estadio Azteca yendo a los partidos de fútbol ya empezaba a acariciar ese sueño y cómo ahí en el Estadio Azteca me empezaba a acercar al fantástico mundo de la televisión. También les voy a platicar de las giras presidenciales a las que fui cuando trabajaba en Televisa y todo lo que había detrás de ellas en la época de Ernesto Zedillo y algunas anécdotas con Joaquín López Dóriga Pedro Ferriz de Cohen Miguel Reyes Razo y por supuesto claro mi jefe Guillermo Ortega a quien voy a buscar si me da también un espacio de su tiempo para recordar juntos nuestras coberturas algunos reportajes y cosas que nos pasaron recorriendo el mundo. También les tengo que contar del día que tuve un pleito con un reportero de TV Azteca y con el que yo quise dejar la bronca en las coberturas porque lo que sucede en las coberturas se queden las coberturas pero este reportero llegó a las instalaciones y me levantó un reporte con el que querían suspenderme a mí dos semanas sin goce de sueldo y entonces no me quise quedar en brazos cruzados me defendí con las pruebas contundentes que yo tenía de sus malos tratos y prepotencias y a él no solo lo suspendieron sino que hasta lo corrieron estoy pensando y no me insistan si digo o no el nombre cuando llegue ese momento. Amigos míos pronto iniciaré aquí en mi canal de YouTube transmisiones en vivo para interactuar con ustedes para responder sus preguntas y comentarios en tiempo real y de viva voz y tener una comunicación más directa totalmente retroalimentada de ida y vuelta y que nos haga sentir más cerca díganme por favor qué día de la semana a qué hora tiempo del centro de México les gustaría que platicáramos en vivo ustedes y yo no dejen de darle like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones de mis futuras entregas mientras tanto y como siempre y para ustedes con el gusto de compartir Abraham Guerrero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!